Febrero es el mes de trámites escolares, el tema de las preinscripciones y vamos a hablar de lo que se tiene que hacer para los que quieren ingresar a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña esta mañana el maestro Jorge Arturo Serrano Hernández, el exdirector de trámite y control escolar del CENS. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Iniciaron el primero de febrero con este trámite. Los muchachos que quieren estudiar su bachillerato iniciaron trámites el primero de febrero. La plataforma es en línea, va a estar abierta hasta el día 28 de febrero. ¿Qué pasa si se llega a marzo y no hicieron ese trámite? Mira, el trámite a nivel medio superior es anualizado. Entonces es un proceso donde todos los muchachos que se inscriben, después de inscribirse, tienen un proceso de toma de fotografía firma y huella. Es para generarle su credencial de aspirante. Y se prepara todo el proceso precisamente para la aplicación del examen, de la prueba de aptitud. Entonces aquellos muchachos a los que se les pasa el trámite, pues tienen que esperarse hasta el próximo año. ¿Qué viene en esta solicitud? En esta solicitud son los datos generales de los aspirantes. Seleccionan la sede o la escuela preparatoria cercana a su domicilio donde quieren estudiar. ¿Hay que anexar algún documento escaneado? Ninguno, ninguno. ¿Al certificado de secundaria? Nada. En el trámite de inscripción es un llenado de datos generales, la selección de la escuela donde quieren estudiar. Y una vez que hacen este registro, el sistema les arroja un formato de pago, que es el que le da el derecho al aspirante a aplicar el examen. ¿Cuánto cuesta el examen? Ahorita tiene un costo de 675 pesos. Una vez que ellos hacen ese pago, en cualquiera de los bancos que vienen en ese formato, a los dos días ingresan nuevamente a esta misma plataforma con un número de registro que les asigna el sistema. ¿Para qué? El sistema registra que ya se hizo el pago, entonces te doy oportunidad de que te presentes tal día a tal hora. Ellos imprimen su cita precisamente para que les tomen la foto, la firma y la huella y les generen su credencial de aspirante. En el tema de selección de plantel, ¿no se dan otras alternativas? Prepa once es la que quiero, pero si no salgo en esa, a lo mejor otras opciones, ¿no? Anteriormente, en años anteriores, ellos hacían una selección por módulo. Las escuelas estaban diseñadas en módulos de tal manera que si ellos hacían trámites, por ejemplo, a la escuela preparatoria número 5, al no salir admitidos o al no tener el puntaje, el sistema automáticamente los transportaba a las siguientes sedes alrededor de Prepa 5. Esto permitía quizás a algunos de los aspirantes que hacían trámites a las escuelas aledañas, pues perder el derecho, ¿sí? Porque el muchacho que hacía trámites a Prepa 5 tenía mayor puntaje. Entonces, de dos años a la fecha, se descentralizan todas las sedes y ahora sí el muchacho que hace trámites a una preparatoria, concursa esa preparatoria y hasta ahí se queda. ¿Qué porcentajes son admitidos? Como es anualizado nuestro trámite, nosotros tenemos alrededor del 73% de aceptación de admisión. Es porque por capacidad de... Capacidad de... Por cupo de la... Capacidad de... Así es. Y quedan al 100% cubiertos los espacios en todas las preparatorias de Jalisco. Es correcto. Sí, sobre todo, bueno, en zona metropolitana es donde tenemos la mayor demanda y es donde tenemos el mayor porcentaje de no admitidos. Sí, en zonas regionales sí quedan espacios, pero después se concursan dentro de los mismos muchachos que no fueron admitidos a esos espacios. En el llenado de esa solicitud, ¿se cometen errores en el nombre, en la elección de la preparatoria que después les complica el trámite a los jóvenes? No, mira, el error más común de los muchachos es quizás por el nerviosismo, escribir mal algún apellido de su nombre, seleccionar mal quizás la escuela a la que quieren hacer trámites. Sin embargo, no está cerrado a que si se equivocaron ya se quedaron así. Ellos después pueden solicitar un cambio de aspiración con nosotros ahí en el sistema de educación media superior y se le hace ese cambio si es que él se equivocó. ¿Hay varias fechas de exámenes? Tenemos dos fechas de exámenes, 23 de mayo y el primer fin de semana de junio. ¿Y los resultados se dan? Los resultados salen el 23 de julio, sale el dictamen. ¿Y hay que estar, llega el mensaje por correo, decirle, ¿estás aceptado o aceptado? Normalmente los muchachos salen publicados en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Ellos sí pueden ingresar nuevamente a la plataforma donde hicieron su trámite de registro y ver si fueron admitidos o no. Sí es importante ahorita aclarar que al momento en que se están registrando hay dos datos esenciales que les pide para poder continuar con su trámite, que es su CURP y su número de seguro social. Si ellos no tienen esos dos datos no van a poder continuar con su trámite. ¿Seguro social? Seguro social. No, es que los chicos no tienen seguro social, al menos que ya estuvieran en la Universidad de Guadalajara, que ya tiene la cobertura. Lo que pasa es que aproximadamente hace dos o tres años, ya por decreto presidencial, todo aquel muchacho que está estudiando tiene derecho a seguro social. Sí. Pero muchos vienen de escuela privada, por ejemplo. Sin embargo, en la misma plataforma de su registro, donde viene el espacio de número de seguro social, tenemos un link a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nada más les piden su CURP, una cuenta de correo y en ese momento el IMSS le asigna su número de seguro social. Ah, yo pensé que tenía que ir con mi mamá con todo el montón de documentos para ver si el IMSS me daba o no me daba de alta. No, todo es en línea. Lo que sí puede complicar el trámite es si hay un error en la CURP. Exactamente. Ese sí se tiene que ir al registro civil. Sí, ahí sí tendría que ir el muchacho al registro a validar su CURP. ¿Se piden datos del tema escolar? No, son datos generales de domicilio, la prepa donde van a hacer su trámite, el nombre del papá o del tutor, que a quien se le puede llamar en caso de alguna emergencia, se le pide también al muchacho el tipo de sangre, si es donador de órganos, son los datos esenciales que se le solicitan. ¿Un correo electrónico se está dando? Un correo electrónico, ese sí es elemental y es básico que sea un correo electrónico original, porque de repente los muchachos... Que sepan la contraseña, ¿no? Sí, y tienen la costumbre de que voy al ciber y el muchacho encargado del ciber, yo lo registro y pongo cualquier número de cuenta de correo electrónico. Para que tú tengas acceso a una red social, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O para comprar alguna cosa por internet. Exactamente. ¿Qué perfil es el de los chicos? Si solamente el 70% son admitidos es porque simplemente tienen un buen nivel académico o porque también se les hace un examen sobre su perfil personal, etcétera. ¿Cómo es la evaluación? No, realmente el ingreso al sistema de la Universidad de Guadalajara es únicamente el resultado o el promedio que traen del certificado de secundaria más el resultado que traen del examen de aplicación que hacen, o sea, es el 50 y 50%. ¿En qué momento se pide el certificado? ¿Ya cuándo...? Una vez que ellos apliquen la prueba, se aperturan las fechas de entrega de documentos para que ellos puedan entregar su certificado. De hecho, la fecha límite es hasta el 18 de julio para entregar documentos. ¿Y ya se hace la suma de esos puntajes? Se hace la suma de ambos resultados y ese es el puntaje que les dan los muchachos para poder concursar. A ver, pues desde ahorita voy ajuntando los papeles porque luego a la mera hora le agarran las prisas. Yo le preguntaba que si necesitaba el certificado secundario, me dijo que para preinscripción no. Para preinscripción no. Pero si queda porque va a quedar, después sí lo va a necesitar. Así es. ¿Nos puede decir todos los documentos que se necesita para ingresar a una prepa de la UDG? Los documentos que se le piden a final de cuentas a los muchachos es su certificado de secundaria, su credencial de aspirante, porque una vez que se le entrega es con el que él va a comprobar que hizo sus trámites, su acta de nacimiento y nada más. ¿Original, acta de nacimiento? Acta original. ¿Viene ahí la fecha de cuando se expidió? ¿Tiene que ser tres meses, no más antiguo? No, mientras el acta de nacimiento esté en muy buen estado, no hay ningún problema. Y que es común que todos estos documentos y quien está al pendiente son todavía los papás. Sí, claro. Todavía no se hacen a esa edad responsable los chicos de buscar y hacer el trámite. Sí, claro. Digo, el problema principal al que nos hemos enfrentado siempre quizás es precisamente la entrega del documento del certificado original. Sí, porque hay situaciones donde no les entregan en tiempo a los muchachos ese certificado, de repente nos quieren entregar alguna constancia de estudios, la cual no procede, tiene que ser el certificado original. ¿Qué pasa con la modalidad de preparatoria virtual? ¿Los mismos requisitos también hacen examen? Ellos no aplican un examen de aptitud. En modalidad virtual ellos creo que generan una especie de curso propedéutico en la inscripción y en base al resultado de ese curso propedéutico es como ellos hacen su admisión. Pero también es el mismo periodo de preinscripción. Sí, es el mismo periodo. Hasta el 28 de febrero. ¿Teléfono o correo o donde la gente se pueda comunicar para... El correo está lo que es ingreso-prepass-sems, arroba-sems.dg.mx, o a los teléfonos 3942-4100, a la extensión 1-4404, con mucho gusto ahí podemos atender. O si no hay en la página de la universidad. O si no hay en la página de la universidad, ahí vienen también los teléfonos. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, maestro Jorge Arturo Serrano Hernández. Al contrario, gracias a ustedes nuevamente por este espacio. Y suerte, chicos, ¿no? Y mucha suerte a los muchachos. 70%. Nos hace falta, chicos, en las aulas. De verdad, nos hace falta que los chicos sigan estudiando, pero también necesitamos buenos espacios y también necesitamos que los saquemos de la zona laboral también, ¿no? Tenemos muchos problemas. Sí, de hecho, bueno, la Universidad de Guadalajara siempre ha tratado de ir a darle más oportunidad. Y tan es así que apenas la semana pasada se aperturó una nueva escuela preparatoria en la región de Tlajomulto. Es una zona muy importante porque a estas fechas les puedo decir que tenemos alrededor de 1.400 aspirantes. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Regresando, platicaremos de un oficio de nuestra ciudad, un oficio muy dulce. Regresando, platicaremos de un de las aulas.